Montilla, a ver cómo te sale. Gracias. ¡Gracias! 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 Y entonces, vamos a hacer coordinados todos. Dos golpes y el suelo. Es que lo ha puesto en mi vida. Uno, dos, arriba. Y cinco, siete, uno, dos. Y cuando lo subamos, uno arriba. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Saltad! ¡Vamos a meter los pies por ahí, loca! ¡El objetivo de ello es, tenéis que pisar entre medio. Tienes que pisar entre medio. Pero, ¿cuándo? Pero, ¿vale? Pero tenéis que haber ido bien. ¡Y hay que ir rápido! ¡No! ¡No! ¡No hay que ir a mala hostia! Está puesto a bueno, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Ahora, para que pase el río ¡Vamos! ¡Vale! 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 Pero si vosotros no habéis pasado casi, ¿no? ¡Venga! No, 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 no. ¡Venga! 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 ¡Ven! 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 ¿Aquí estás solo? ¡No! ¡Ah! ¡Monti! ¡Monti dile cómo! ¡Monti, dile cómo tengo que... ¡Vamos! ¡Vamos milita! ¡Vamos milita! ¡Vamos! ¡Vamos milita! ¡Vamos! ¡No hay el ritmo! Es que tenía que colectionar los brazos ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vení! 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 ¡Eh! ¡Fairos! 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 ¡Holi! ¡Te toca a Chemi! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Para esto! ¡Fairos! ¡Vale, para grupo! ¡Fairos! ¡Fairos! ¡Para la Luz! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!